Un andamio que tiembla, una luz que titila Un chofer en la niebla, una peña clandestina Un remolino en la bañera, una semilla enferma en la tierra Un ingeniero en tonteras, una bota de lluvia Con agujero en la suela, yo no sé Con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé Hasta donde llegará, hasta donde llegaré Y yo no sé Con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé Un aguardiente hirviendo en tetera Un desnutrido caballo de atila Un esquimal en remera, una radio portátil sin pilas Una llamada que se espera, una herida que sangra aunque no duela Un olmo buscando su espera sin tambor Que se le abren las duelas Yo no sé Con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé Hasta donde llegará, hasta donde llegaré Y yo no sé Con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé Un mar sin tu compañía Un vaso con sal y limón Pero sin tu compañía Pero sin tu compañía Yo no sé Con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé Hasta donde llegará, hasta donde llegaré Y yo no sé Con este río de lágrimas que voy a hacer, no sé Quiero este río, quién lo para Ací te estuvo presentando mi brada With me, club y contagiando en la sala Escuchando música del suelo me elevaba Representando, amplificando Yo te vi para la gente y me va buscando En mi carro adelante ando Música adelante y te lo comprimiendo Quiero este río, quién lo para Yo no sé, yo no sé, hasta dónde, hasta dónde llegaré Yo no sé, no, hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde llegaré Yo no sé, yo no sé, no, hasta dónde, hasta dónde llegaré Representando, amplificando, mete beat para la gente y me va gustando Con mi carro adelante ando, música adelante y este disco combinando ¡Ey!